En esta exposición lo que queremos mostrarle al público argentino es el enfoque en las tres fuertes marcas que el grupo tiene LUC, Embragues, INIFAC, Rodamientos y básicamente queremos dar a conocer al público en general nuestra red de distribuidores que está diseminada por todo el país estimamos que tenemos una de las redes de distribución más fuertes del mercado de reposición para atender a todo el mercado argentino en toda su extensión Schaeffler por estar en una empresa extremadamente involucrada en lo que es tecnología aparte de todo lo que ya producimos de Embragues, Rodamientos, Kits, Distribución estamos también ahora bastante involucrados en lo que es la parte de los vehículos eléctricos tanto que Schaeffler auspicia fuertemente lo que es la Fórmula E Schaeffler ya está hoy día produciendo y vendiendo productos para vehículos eléctricos o híbridos ya como equipo original entonces estamos bastante involucrados en lo que es el futuro también